Argentina tiene Maradona, Marihuana tiene Paraguay, lindos valles tiene Bolivia, no sé, anduve por allá, en Perú me hice adicto a la pasta frola, y Ardell dicen que es del Uruguay, pero los hermanos mexicanos tienen lo más grande que hay. Roberto Gómez Bolaño, de chiquito yo te pedí a actuar, Roberto Gómez Bolaño, grande te sigo viendo igual, Roberto Gómez Bolaño, sin querer nuestro cocer en milazos, un guerrero sin fusil, que ganó la batalla con inocencia y humor. Y desde acá, desde Argentina, no tan lejos de México, Roberto Gómez Bolaño, y lo digo en nombre de gran parte del pueblo argentino, Roberto Gómez Bolaño, es un ídolo para nosotros, nos sacó muchas sonrisas, que ganó la batalla con inocencia y humor. Roberto Gómez Bolaño, Roberto Gómez Bolaño, gracias Roberto Gómez Bolaño, Gómez Bolaño, sin querer nuestro cocer en milazos, un guerrero sin fusil, que ganó la batalla con inocencia y humor, que ganó la batalla con la inocencia y humor. y, 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 Loeso, 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 loeso!